Me has dicho antes que había una anécdota muy buena de Valverde, del Valverde que ha sido también entrenador del Barça y del que tú me has comentado que si había un jugador de todos en el equipo que tú hubieras dicho que en la vida sería entrenador de fútbol era Valverde, Ernesto Valverde, pero ni de coña, ¿por qué? Pues primero por una persona, excelentísima persona, lo sigue siendo, pero muy creativo, diferente a los demás. Lo primero que le diferenciaba era su cuadrilla de amigos, que yo unas cuantas veces me añadí y salí con ellos, y de pronto tenía un amigo que era químico, y de pronto otro amigo que era periodista deportivo, y de pronto otro que era fotógrafo. O sea, era cultureta, que en el mundo del fútbol quizás en esa época no era la habitual. No era la habitual, y entonces él lo que nos llamaba la atención es que siempre iba con una cámara de fotos, pero estando en el vestuario, estando en los viajes, igual que ha sido, y te sacaba fotos curiosísimas. Ya, bueno, claro, en el vestuario, imagínate, imagínate, algunas no se podían enseñar. Pirula de encher, ¿eh? Algunas no se podían enseñar. Pero la anécdota que tengo yo con él es que me montaron una despedida soltero, yo me caso, entre el primer año y el segundo que estoy en el FC Barcelona, con mi actual mujer, con María. Jovencísimo, ¿eh? Y yo recién cumplido 22 años y María con 21. Bueno, éramos los novios de toda la vida, y en aquel año lo que decidimos era, o nos separábamos, o nos casábamos. Bueno, decidimos casarnos. Entonces, ¿a cara o cruzo qué? No, no, al final, decisión. A ver, a ver, pero con una moneda falsa con las dos caras iguales. Sí, no, eso, eso. Pero hacíamos un poco el show. Está bien, está bien. Entonces, bueno, lo que montamos en el equipo, me montaron, es una despedida soltero. Allí en el mes de mayo y tal, nos casamos el 1 de julio, y fuimos todos disfrazados a comer a un restaurante navarro, que aún sigue viviendo, restaurante gorría, en Barcelona, y vamos a esa cena. Yo tomo más vino del que debía, y sin cenar, porque el amigo Romerito, ¿te acuerdas de Romerito?, me engatusó, y yo que soy fácil de engatusar, pues a brindar con todos los compañeros como se hacía en su país. Y yo empecé a tomarme casi una copa de vino con cada uno de los compañeros, y además sin haber empezado a cenar. Y me acuerdo que a Chingurri Valverde lo tenía a mi izquierda, y yo empecé la vuelta con todos mis compañeros hacia la derecha. Y entonces cuando llevaba como 5 o 6, me dice Chingurri Valverde, Juan Carlos, brinda conmigo que no vas a llegar. Y le digo, calla, hombre, calla, chingo, hombre, ¿cómo no voy a llegar y tal? Que sí, que no vas a llegar y tal. A la de 14 o 15 también. Y al final tuvo razón, no llegué. Se me cayó una copa, y me hice una pequeña herida en la mano, sin comer. En esta mano izquierda, un corte y tal. Claro, yo veo sangre y me empiezo a marear. Bueno, a las 12 y media me habían llevado a casa. O sea que mi despedida soltero duró muy poco. Y claro, como os he dicho antes, él iba siempre con una cámara de fotos. Y aquí es donde viene la anécdota cojonuda. Y es que el día de nuestra boda, que él es uno de los invitados, cuando ya nos hemos casado, íbamos al restaurante, en la mesa principal que estaba mi suegro, llega, estamos allí nosotros, y llega y le dice a mi suegro, le da un sobre en blanco, cerrado, y le dice, para que vea usted con quién se ha casado su hija. Y le pone como unas 15 o 20 fotos de la despedida soltero. Tu borrachera total. Impresionante. Cuánta maldad. Dénos para decirle, no sabes qué viejas invitado. Pa' casa. Impresionante. Mi soga como tiene muy buena actitud. Claro. Y buen carácter. Como todos los suegro, ojo, cancelación. Pues igual, igual. Él lucha para atrás todo. Hostia. ¿Seguís siendo amigos? Sí. ¿Seguís teniendo relación con Valverde? Sí. Y esta es una de las cosas que mayor satisfacción me han dado estos últimos dos, tres años, eh, Jordi. Es, con Chingurri la hemos mantenido al paso del tiempo, porque hemos estado también en el fútbol los dos, ¿no? Claro. Y te vas cruzando y vas llamándote y whatsappeando, ¿no? Pero ha habido también con otros compañeros que, porque cada uno hemos hecho nuestra vida, porque algunos lo han seguido en el fútbol o a nivel profesional, pues de pronto, después de 30 años, han contactado contigo. Claro. Y se han acordado de ti. Y te han mostrado ese cariño y ese respeto que te tenía, ¿no? Que no tenía ninguna necesidad. Así es, ninguna necesidad. Entonces, ostras, cuando yo he vuelto a recibir ese mensaje o esa llamada, es de esos momentos que uno no puede explicar lo que siente. Yo siempre se lo decía, Jordi, luego hablaremos de la enfermedad. Yo estoy viviendo como consecuencia de la ELA, situaciones que de otra manera posiblemente no hubiese vivido. Y situaciones que me están dando muchísima satisfacción por el cariño y el respeto que estoy recibiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!